Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Soy Karina de la Esquina de las Flores. Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una tarta de tofu con base de cacao amargo. Así que arrancamos con la receta. Vamos a usar dos tazas de harina integral super fina. Esta receta va a ser vegana, así que voy a usar en reemplazo del huevo la fécula de mandioca. Si ustedes no la hicieran vegana podrían ponerle dos huevos batidos. Yo le voy a poner una cucharada al ras de fécula de mandioca. Así que con el calor del horno hace un efecto de huevo. Integro bien. Voy a poner una pizquita de sal para realzar el sabor dulce. Solo un poquito. La sal marina natural de la esquina. A esto le voy a agregar apenas una punta de la cucharadita de bicarbonato. ¿Y saben por qué no le pongo más? Porque yo no quiero que leve, sino que no quiero que me quede tan crocante o como estamos trabajando con anilas integrales, quiero que la masa me quede finita pero esponjosa. Pero no quiero que me leve. A esto le voy a agregar el cacao amargo, una o dos cucharadas al ras. Recuerden que para saber si el cacao amargo tiene buena calidad, tiene que ser volátil como si fuera un almidón de maíz. ¿Sí? Que cuando lo usamos y aparte el aroma, ¿no? Aroma a cacao. Mezclamos bien. Nos falta el azúcar y ya vamos con los húmedos. Azúcar voy a poner aproximadamente una taza. Le pongo bastante porque el cacao como es puro y amargo, si yo no le pongo bastante azúcar o bastante dulzor, se va a sentir muy amarga. ¿Sí? O tres cuartas tazas le voy a poner, no le voy a poner una. Eso también por supuesto depende del gusto de cada uno. Integro bien. Y ahora le voy a poner unas nueces que están groseramente picadas. Esto es para darle crocancia a la masa, ¿sí? Como yo le voy a poner una cremita arriba para que la masa tenga un cruce. Bueno, ahora vamos a los húmedos. Vamos a agregar unas dos o tres cucharadas de aceite de girasol alto leico orgánico. Dos, tres. A esto le voy a agregar un chorrito de vainilla. Y yo como en la crema le voy a poner agua, la voy a hacer con agua. A mi base le voy a poner como medio líquido el agua. Pero si yo hiciera la base con leche vegetal, acá la crema la hiciera con leche vegetal, a la base le pongo leche vegetal también, ¿sí? Sí, siempre uso el mismo medio líquido para que los sabores queden más o menos y las texturas iguales. Así que bueno, ahora voy agregando líquido hasta obtener la textura de mi base. Tiene que ser un poco más pesada que un budín. Recuerden que yo dije que no quería que me quedara demasiado alto ni esponjoso. O sea, que me quede esponjoso pero que no sea la textura que sea una base y no un budín. Un poquito más de agua y ya está. No saben el aroma que tiene esto, riquísimo. Esto si ustedes quieren le pueden agregar también ciruelas o pasas de uva, no hay ningún problema, ¿eh? Eso es a gusto. Acá ya tengo la textura. Fíjense que no llega a ser la textura de un budín. Es como si fuera una galletita húmeda, una cookie, ¿sí? Una cookie para hacer de a cucharas. Ahí está. Entonces esto ahora lo vamos a pasar a una placa. Bueno, tenemos nuestra placa aceitada. Voy a poner la base de este postre. El horno, por supuesto, precalentado. La cocción va a ser muy rápida. Así que calculo que unos 15 minutos aproximadamente. Depende de cada horno. No más que eso. Si ustedes quisieran hacer la crema de naranja, por ejemplo, que naranja con cacao amargo queda genial. En lugar de haberle puesto agua, le ponían jugo de naranja, ¿sí? Y un poquito de ralladura para que tenga el sabor bien intenso y marcado en la naranja. Así que, bueno, esto va al horno. Cuando esté listo, lo traemos para ponerle la crema por arriba. Bueno, vamos a hacer nuestra crema de tofu dulce. Vamos a poner unos pedacitos de tofu para procesar. No sé si se los comenté antes. Nuestra crema va a ser de banana. Podría ser frutilla, frutos rojos, naranja, manzana, chocolate. Chocolate digo cacao amargo, ¿no? Este... A diferencia de otras cremas, esta no va a tener ninguna nada animal y va a ser un poco más contenida, ¿sí? La voy a hacer con un poco más de estructura. Entonces voy a procesar un poco mi tofu. Le voy a agregar aceite como materia grasa. Podría ser aceite de coco si quieren. Banana y coco no quedaría mal. Aceite de coco virgen. También un chorrito de extracto de vainilla. Y continúo procesando. Y ahora de a poco voy a ir agregando azúcar y la banana, ¿sí? Cuánto azúcar va a depender de la fruta que le ponga. Como la banana es muy dulce, le voy a poner poco. Y también del gusto de cada uno, ¿no? Si ustedes no lo hicieran vegano, le pueden poner miel, sin problema. Vamos a agregar la banana que le va a dar cremosidad. La banana, traten de que esté lo más madura posible. Cuanto más madura, más dulce es. Y se le va a sentir bien el sabor a la crema de banana. Vamos a pasarlo a un bowl. Y ya lo servimos en nuestra base de cacao amargo. La base de cacao amargo está lista. También nuestra cremita de banana. Así que vamos a poner por encima. Sepan que si ustedes quisieran que esto quede más tomado, lo pueden llevar al freezer para que les quede como una crema helada. Así. Y le vamos a poner por arriba unos chips de banana. Ya que la crema es de banana. Y acá tienen un postre vegano, rico y saludable. Les mando un beso grande y nos vamos la próxima. Chau.